¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Chichén. Bien. Bueno, dígame una cosa. ¿Cuándo presentaron ustedes la denuncia esta y a raíz de qué presentaron la denuncia? ¿Cuál fue el elemento por el cual ustedes llegaron? Porque después durmió todo esto un año largo y ¡bum! explota ahora. Yo lo que quiero es saber cómo llegó a ustedes esta información y exactamente en qué momento lo presentaron y qué pasó después. Sí, nosotros presentamos una denuncia ante la UIF por la posibilidad de lavado de dinero hace un año exactamente. ¿Un año? Sí, sí, hace un año a partir de una información de una persona anónima que nos acercó. O sea, una investigación, una información anónima. Sergio Joclender había adquirido una serie de terrenos en la ciudad de José C. Paz. Nosotros como todas las denuncias que nos llegan, chequeamos los datos, vemos la verosimilitud y indudablemente acá había varias cosas irregulares que que ameritaban que interviniera la UIF principalmente porque en la escritura aparece de una manera sorprendente una ESA que es Antártica Argentina que ustedes la han visto todos estos días en los diarios donde Sergio Joclender dice que viene a comprarla en nombre de esa ESA y con dinero de esa ESA no logra demostrar el vínculo jurídico ni la capacidad patrimonial para adquirirla y obviamente los terrenos los 16 lotes de más de 12.000 metros cuadrados están a nombre de él incluso al día de hoy y además por unas compras de uno en el 2009 de unos lotes en la ciudad de Pilar uno de los lotes con una construcción en un barrio privado y bueno consideramos que había que investigar cuál era el origen de los fondos ya que su situación ante la CIP no 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 daba cuenta que pudiera adquirir todo esto ¿Ustedes habían averiguado su situación ante la CIP? Sí, uno es fácil de chequear estos datos por lo cual digamos lo más sorprendente es que a un año recién ahora haya actuado la UIF ante el escándalo mediático ¿no? que que llevó a que ya directamente tuvieran que ir al fuero penal Ahora diputada digo y a partir de ese momento ¿qué pasó? Nada no pasó nada digamos ustedes no siguieron digo porque yo no sé en qué momento empezó de nuevo esta historia digo ¿qué elemento fue el que surgió? porque surgió la investigación de ustedes pero esto hace un año y no se movió demasiado digo ¿cuál fue el elemento ahora que lo disparó? ¿Usted sabe exactamente? Sí, parece ser que una pelea hacia el interior de la organización y que bueno la pelea entre los hermanos digamos a lo mediático hay una presión que llevó a que tuvieran que investigar un poco más de hecho nosotros todo este tiempo cuando Sergio Schocklender salía a decir que el programa sueños compartidos que intervenió la empresa Meldorek de cuál era amigo de los socios que le facturaba y qué sé yo que así cobraba honorario que con eso se podía comprar una Ferrari o lo que fuera nosotros como contraparte salíamos a decir muy fuertemente que Meldorek y Schocklender eran lo mismo que él se contrataba a sí mismo y obtenía ganancias a partir de fondos públicos y que bueno que todo lo que él decía que no era titular como los aviones el Piper el Cessna el barco Areté un Porsche y demás son a titularidad de la empresa Meldorek de la cual es el 90% de las acciones la verdad que ha mentido bastante y la mentira tiene patas cortas es solo corroborar un boletín oficial donde es el director y ver el expediente donde tiene el 90% de las acciones ahora digo cuando ustedes presentan esta denuncia la causa duerme nadie la moviliza hasta este escándalo ahora digo teniendo en cuenta que ustedes tienen información privilegiada porque si no no hubiera accedido a esto obviamente de hecho este denunciante anónimo debe tener más información ¿a dónde termina esta historia? porque digo es como una especie de caja de Pandora permanente porque van apareciendo cosas y cosas y cosas y no quiero pensar cuando empiecen a buscar fondos en el exterior porque supongo que estos tipos no deben ser tan giles de no tener plata afuera mire nosotros ampliamos prueba documental la semana pasada con lo que acabo de decir con varios bienes y donde consideramos que el crecimiento de patrimonio tanto de Jock Lender como de sus allegados una figura clave también aquí es Alejandro Godkin quien ha sido contador y empleado de la fundación y donde intervienen varias empresas con iguales domicilios fiscales bueno nosotros creemos que acá hay un entramado donde es imposible a nuestra manera de ver rejustificar el crecimiento patrimonial e indudablemente acá hay varios que han hecho vista gorda acá el gobierno nacional debería haber controlado a quienes iba el dinero no eso desde ya pero bueno esto ya es una cosa que digamos esto lo convierte en un escándalo de proporciones también el hecho que nadie lo haya controlado pero digo a lo mejor usted sabe este dato porque yo lo estoy tratando de averiguar y nadie lo puede decir el estado reconoció que le dio a la fundación 765 millones de pesos esto está pagado concretamente y cobrado el tema es saber por cuánto hay entregado obra a mi me dijeron que lo que hay entregado de obra son entre lo que hay entregado por obras y lo que hay de material acopiado hay aproximadamente 400 millones con suerte y viento a favor 450 pero no lo puedo saber porque tampoco tienen los datos y que entonces el agujero es donde están los 300 que faltan mire nosotros presentamos porque es mucha plata la que falta son casi 100 millones de dólares que faltan si nosotros mire como prueba de metodología incorporamos al expediente el convenio que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el 2007 con la corporación Buenos Aires Sur que creó una sociedad del estado donde para que se den una idea se había hecho un avance el 40% de las obras pero se había pagado más del 80% de las mismas y a 4 años de haberse firmado ese convenio las obras no han sido terminadas o sea que se pagó el 80% que son los 775 millones y usted me dice que hay a qué fecha hizo el 40% y a ahora al 2011 al 2011 el 40% o sea que entonces el agujero es más grande no, yo le estoy dando un ejemplo no es que todos esos fondos los fondos que de los que hablan es Provincia de Buenos Aires Chaco Ciudad de Buenos Aires y en este caso es la Ciudad de Buenos Aires la que usted me dice claro en la Ciudad de Buenos Aires hay que ver en todo el país si es así porque digo a los que han pagado más que el avance de las obras sí es obvio que pagaron más que el avance de las obras uno dijera pagaron 775 millones y las obras son por 700 y dice bueno está bien es una cifra que se puede detectar en algún lugar ahora si ejecutaron y tienen materiales para hacer obra por 400 o 500 millones de pesos y resulta que faltan 265 millones de pesos que no están ahí se sabe cuánto es el volumen de lo que estafó el shock lender y sus socios digo porque es monumental la cantidad de plata que falta indudablemente eso lo tendrá que determinar el juez y las explicaciones que dio tanto Fatala como Montempo en la legislatura no sé ayer estuvo ayer estuvo Fatala en 678 millones lo vio a ver que dijo no sé no, no miro ese programa no, también no pero digo fue ahí porque seguramente le garantizaron cierta impunidad y comodidad pero bueno le agradezco mucho la gentileza diputada Echecoin muchísimas gracias a usted Maricela Echecoin nadie lo vio me consiguen la desgrabación chicos de lo que pasó ayer